Y vamos a ver lo que ha sido esta goleada de Esporte Cristal sobre Esporte Rosario. Yo recuerdo una de Cristal sobre el Aurich, no sé si 2000 o 2001, igual, no 8-0, 7-0, no sé si 2000 o 2001. Bueno, creo que 2000, a ver los que por supuesto tienen más fresca la memoria, pero igual Cristal termina goleando al Juan Aurich en aquella vez 7-0. Empezamos a ver los goles, lo que fue esta clara, clara superioridad en el campo de Cristal sobre Rosario. Bueno, sobre el papel, definitivamente Cristal aparecía como claro favorito. Yo creo que el hecho de que Esporte Rosario se haya tirado atrás para evitar la cantidad de goles, al final de cuentas no le dio resultado. Es más, como lo dijimos en la transmisión, perdió varias pelotas en salida y eso en el full se paga caro. Acá vemos el gol de Gaby Costa. La siguiente jugada, igual, una definición por entre las piernas del arquero. Maxi. Sí, seguro, lo dijimos en su momento, es un partido difícil de analizar desde nuestro punto, que es el punto seguramente táctico, porque lo que termina marcando la gran diferencia es creo la jerarquía individual, el peso individual que tiene, los jugadores de Esporte y Cristal frente a los jugadores que hoy presentaba la gente de Esporte Rosario. Dentro de las cosas interesantes que nos deja el partido, me parece, el sector derecho de Esporte y Cristal, con mucha movilidad, con mucha intensidad. Un Gabriel Costa que, con su intensidad, con sus movimientos, obliga también mucho a participar a Madrid. Y por el sector izquierdo, tal vez no estuvo tan participativo hoy lo de Céspedes, lo de Marcos López. Creo que son dos jugadores que juegan más en 50 metros que en los últimos 25. Ingresó Fabio Gómez y termina marcando. Interesante también, por supuesto, que tenga minutos olivares. Conclusiones que nos puede dejar este partido, sobre todo pensando en lo que puede ser la final. Oscar, teniendo en cuenta que puede visitar la altura Esporte y Cristal. Bueno, acá vemos el gol de Calcaterra. Y creo que definitivamente Cristal llevó la vitrina, porque como lo anotaste en el partido, era un partido en altura, que se le puede presentar en el caso que sea Melgal el finalista. Aparte de eso, que con los GPS le da al técnico una situación de cuál es la intensidad que puede tener cada jugador y las pulsaciones que puede tener en altura. Entonces, esta situación la está aprovechando realmente Cristal. Ahora, de cara a que le queda largo todavía el siguiente partido de la final. 19 días son los que le faltan Esporte y Cristal para la primera final, que todavía no conoce el rival. Cuando estamos repasando lo que fue el octavo gol, el de Flavio Gómez, lo decía Oscar, que va a pasar muchos errores en salida por el lado del agente de Esporte y Rosario. Y que trataba de hacer más que nada acumulación antes que marca, ¿no? Porque no era una marca férrea del agente de Esporte y Rosario. Era más acumular jugadores para evitar que Cristal pueda ingresar, digamos, a zona de peligro. Pero aún así el marcador me parece que termina siendo justo.